El concejal de Salud y Consumo, Carlos Sánchez, ha vuelto a pedir a los responsables de la Junta de Andalucía que actúen de forma urgente para solucionar un problema que afecta seriamente a los vecinos de zonas como la Pipa, Nueva Almería o Vega de Acá. Se trata de la proliferación de mosquitos que se está produciendo en el cauce del río debido a los vertidos que desembocan en él procedentes de los municipios del Bajo Andarax. Desde el Ayuntamiento recuerdan que dos normativas de un decreto de la Junta establece que es competencia de la Administración autonómica solucionar este tipo de problemas. El ejemplo es muy sencillo. Esto es como si alguien tiene un foco de infección en su casa y pretende que el Ayuntamiento vaya con la brigada a desinfectarlo. El Ayuntamiento puede desinfectar de la puerta de cada uno hacia afuera, pero no la puerta hacia adentro. Y aquí hay una puerta que es el río Andarax hacia adentro y es propiedad de la Junta de Andalucía. Y por lo tanto hay un foco de infección enorme que la Junta de Andalucía tiene que atajar y que además su propio decreto establece que es así. Desde el Ayuntamiento aseguran que si no hay respuesta desde la Junta para solucionar un problema que puede ser calificado de salud pública, se presentará una moción en el Pleno del Ayuntamiento. Y evidentemente si no tenemos contestación en estos días de la Junta de Andalucía con una realidad, estaremos obligados a presentar una moción en el Ayuntamiento de Almería, instando a la Junta de Andalucía con análisis clínicos, con informes medioambientales, de una auténtica aberración que están sufriendo los almerienses. Y es que ante un foco de infección, pues los cargos de la Junta de Andalucía están más pendientes de hacer campaña electoral con el Partido Socialista que de resolver un problema, como he dicho, de salud pública. Desde el Ayuntamiento recuerdan que los problemas de vertidos en el río Andarax procedentes de los municipios colindantes a la capital es una asignatura pendiente que la Junta lleva arrastrando desde el año 2004.